Música De acuerdo a la ley federal, bueno, está contemplado que todos los equipos de libertad de expresión deben ser atraídos por la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y ya en Veracruz, pues ustedes saben, hay 10 asesinatos, hay desapariciones, compañeros desaparecidos y bueno, ningún caso de estos ha sido atraído por la PGR La solicitud es concreta, lo que pedimos, estamos aquí para pedir que ustedes le soliciten al gobernador que atraiga a la PGR estos casos Que se le siga buscando con vida o que de plano nos digan si es que lo están guardando por alguna cuestión política porque vino Peña Nieto, porque la agenda política va regida de una forma se abrieron las convocatorias del PRI, las del PAN y a lo mejor ese tema les pudiera causar mucho hormido político o no, que se siga presionando para que lo encuentren con vida o si ya ellos ya tienen algún resultado tangible, bueno, que nos digan la verdad Desde Regina Martínez a la fecha esto va a seguir como bola de nieve porque ya si vemos que el servicio público desde los tres poderes del Estado no te responde pues a nosotros no nos queda otra, ya no nos podemos quedar con los brazos cruzados pues a nosotros no nos queda también